Música Salud Salud Dígame a usted como la tratan Estoy feliz Mi estado natural los sábados Que bueno Y sobre todo cuando uno Está degustando La edición limitada de Ramón Bilbao Edición limitada Para personas especiales Así es Que la distribuye aquí Manuel González Cuesta La bodega de Manuel González Cuesta Bueno señores Nosotros estuvimos en Ivana Y en Ivana pues ahí Estuvimos unos encuentros muy interesantes El doctor Jean Paul Giubicelli Que es el presidente de la Sociedad Dominicana De Cirugía Plástica Una persona sumamente Agradable Y bueno Vamos a presentarla La conversación Que sostuvimos con él Que otro encuentro Estuvimos ahí Estuvimos un encuentro con una mujer De los medios Una empresaria Pero sobre todo Un ser humano maravilloso Me refiero a Mildred Quiroz La otra Mildred No la somos las dos Mildred Y Chaló Y Quiroz Ahí Solamente mire Hasta en los ojos tenemos un gran parecido Sí, 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 sí Y la misma generación Yo sabía La misma generación Ella me lleva uno que otro año ¿Eh? Ella me lleva uno o dos años Bueno pues vamos a presentar La conversación que sostuvimos Con el doctor Jean Paul Giubicelli En Ivana Que es el presidente De la Sociedad Dominicana De Cirugía Plástica Salud Bien señores Nosotros estamos en el restaurante Ivana En la Gustavo Mejía Ricard Casi esquina Tiravente Y aquí vamos a sostener Un encuentro informal Con el presidente De la Sociedad Dominicana De Cirugía Plástica El doctor Jean Paul Giubicelli Así es que Buenas tardes Salud Un placer Salud de verdad Le comentaba Le comentaba Hace unos minutos A la doctora Mildred Chaló Que en la oportunidad En la que usted Estuvo En el sol de la mañana Nuestras queridas colegas Marilena Núñez Y Anibel K. Rosario Le solicitaron Las tarjetas Y todos los datos Correspondientes Intercambios Pero yo sé Que eso es para Invitarlo En su condición De presidente De la sociedad A sus respectivos programas Usted puede hacer Lo propio Claro Así será Fíjese Tomar todos los datos Ya fueron tomados Ya fueron tomados Eso es una broma No, no, no Pero en mi caso No es broma Estamos a las órdenes De verdad Porque Para usted Mire, vamos a poner Quizás en contexto Uno va a cirujano plástico No porque No se sienta feliz Sino para lograr Como un upgrade Mejorar las cosas Sí, así es Realmente Así es Doctor Aquello que la madre naturaleza No nos dio Un buen galeno Antes de llegar A la presidencia De la sociedad Me interesa saber ¿Por qué usted Se decide por esta especialidad La cirugía plástica? Bueno A mí siempre Me apasionó La medicina Desde antes De comenzar A estudiar medicina Pero por un dato curioso Me incliné Por la cirugía plástica Y es que Una noche En mi casa Cuando estudiaba medicina A mi vecino Y mi amigo Lo mordió el perro En la mano Su perro Ay caramba Entonces me tocó A mí llevarlo En ese momento A clínica Breu Como a las 11 de la noche Y entonces El cirujano plástico Que le iba a reconstruir La mano Me pregunta Que si yo tenía experiencia Trabajando en el quirófano Para que lo ayudara A esa hora Y yo realmente Había trabajado ya En varios quirófanos En esa época Uno era ratón de hospital Los años 80 Había trabajado En varios quirófanos En la Gómez Patiño En diferentes lugares Me gustó tanto Lo que hicimos Que él me siguió Invitando A ayudarlo a operar Allá en la clínica Y duré ayudándolo A operar Parte de mi carrera Mi internado En mi pasantía Cinco años Entonces cuando vine Ya a terminarlo todo Era como que ya me sentía Tan del ambiente Del tema de la cirugía Estética Y también de la parte De la reconstructiva Y ya como que Por default Se dio la situación De que me apasionó La carrera Y por ahí Ese fue digamos El inicio de todo Una mordida De un perro A un vecino A un vecino Pero hay un aspecto doctor Uno siempre utiliza Casi como sinónimos Lo de cirugía plástica Cirugía estética Y algunos Acerramos la parte Reconstructiva Hablamos realmente De tres áreas Diferentes Cuyos campos Difieren del uno Del otro O sencillamente Es una Con diferentes matices No es una O sea La cirugía plástica Con sus grandes campos La cirugía estética Y la cirugía Reconstructiva También Por ejemplo Está la cirugía De enfermedades Congénitas Las congénitas Yo trabajo Por ejemplo En el Robert Rick Cabral Hace muchísimos años Hace más de 20 años En cirugía Y ahí Atendemos Otra de las grandes áreas De la cirugía Reconstructiva Que es la parte De quemados Desde que el propio paciente Se queme en agudo Hasta la parte De las reconstrucciones Y también Atendemos Las deformaciones Congénitas Que llegan al hospital Como por ejemplo Los labios leporinos Las fisuras palatinas Entonces Digamos que Cirugía plástica Estética Y reconstructiva Esas son las partes Que componen La cirugía plástica Un verdadero cirujano plástico Bien formado Debe de ser primero Un buen cirujano Reconstructivo Y entonces Cirujano estético Porque el que es Un buen cirujano Reconstructivo Cuando se enfrenta A las dificultades De la cirugía estética Lo más probable Es que le encuentre Siempre una pronta Y adecuada Solución Esa 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 En la República Dominicana Y en otros lugares Del mundo Aquí había Éramos 50 cirujanos plásticos En los años 1994 Y se operaba X volumen De procedimientos Ahora En este año 2017 Estamos hablando De que hay una membresía De 160 cirujanos plásticos Las dos o tres clínicas Que existían En Santo Domingo Se convirtieron En 20 clínicas Sin contar Por ejemplo Santiago Puerto Plata San Pedro De Macorí San Francisco De Macorí Y lo que pudieron Haber sido X número De procedimientos Estamos hablando De un manejo De aproximadamente 20 mil procedimientos Anuales Entonces Lastimosamente En esa estadística Viene el tema De lo que son Las complicaciones Y que son Las morbilidades Y las Las fatalidades Que 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 todos sabemos Porque salen Inmediatamente En los En los medios Porque la cirugía plástica Es una especialidad Muy mediática Es muy mediática Todo lo que pasa En cirugía plástica No solo acá En cualquier parte Del mundo Inmediatamente Se sabe Y es un Y es una forma También De vender Ciertas prensas Amarillistas Sí Otros son programas Muy serios Que lo tratan De un punto de vista Muy serio Pero es una realidad Y también Por el elemento El elemento Sorpresa Porque cuando una persona Se va a practicar Una cirugía Plástica O estética Entiende Que no tiene Problemas de salud Aunque se asume Y está haciendo Una vida normal Y de repente Entonces surge Todo el que se realiza Un procedimiento estético Se somete a un riesgo Así es A un riesgo controlado Los seres humanos Somos impredecibles En el tema De la salud Y mientras más avanzamos En edad Más impredecibles Nos tornamos Usted puede tener Un paciente Debidamente analizado Y no responder Igual que otro paciente Ante lo que significa La agresión Del acto quirúrgico O del simple acto Anestésico Entonces Lastimosamente En esas estadísticas Están las partes También de las mortalidades Que son una realidad Y donde uno trata De minimizarla Con el tema De los estudios Prequirúrgicos Con el mismo acto Quirúrgicos Pero en ocasiones Suceden estas fatalidades Las cuales son sometidas Al escrutinio Del comité De morbo y mortalidad De la sociedad De cirugía plástica Hay buenas escuelas Aquí Buenas residencias De cirugía plástica O todavía Se forman en el exterior No Bueno Déjeme decirle Que en ese sentido Aquí hay una escuela Que este año Cumplió 40 años De formada De fundada Que es la Renacir Que está En la Residencia Nacional de Postgrado Que está en el hospital Salvador Begotier Una excelente residencia Evidentemente Los ciruganos plásticos Se forman En muchísimos lugares Del mundo Básicamente Lo que es México Argentina Brasil Venezuela España Francia Estados Unidos Hay ciruganos plásticos De todas las latitudes Hay un tema doctor Usted decía El tema de las fatalidades Y eso bueno Usted decía Yo puedo comprobarlo Previamente Por una analítica Un control Y demás Pero si pudiéramos Establecer una especie De ser posible De un por ciento ¿Cuáles serían Inherentes o propias Del paciente Que pudieran generar En fatalidades Y en situaciones Cuando no se observan Los procesos adecuados? Esa es una pregunta Muy inteligente También es muy difícil De responder Porque habría Como te digo Para uno poder decir Que son cosas Inherentes Del paciente Responsabilidad O sea De pronto que yo Le cumplía a usted Ya todo el protocolo Médico Yo pienso que nunca Se va a cumplir Todo el protocolo Médico Aunque el médico Quisiese cumplir Todo el protocolo Médico Porque por ejemplo Uno de los casos Que hemos tenido En estos días Que no paró En una mortalidad Fue un paciente Que no dejaba de sangrar Y ese paciente Tenía todas sus pruebas De coagulaciones Normales Pero tenía una herencia Un factor familiar De un factor Que se está investigando Rarísimo Que daba esta condición Usted puede tener Un electrocardiograma Normal Usted puede ser una persona Que se sienta Espectacular Bien Pero cuando usted Se somete A un acto quirúrgico Siempre existe La posibilidad De que pueda suceder algo Evidentemente Eso se minimiza Porque con todos Los estudios Prequirúrgicos Con la consulta Prequirúrgica Pero si hablamos De que aproximadamente En 20 mil casos En un año Usted tiene Dos o tres Sinistralidades Que así Lo vamos a llamar ¿No? Estamos dentro De la estadística Pero también Estamos en un país Pequeño Que todo suena mucho Y todo se sabe mucho Y lo complicado De eso es Mientras más joven Es el paciente Mientras más Uno presume Que era una persona sana Como realmente Era una persona sana Pero era una persona sana Que de repente No toleró El acto anestésico O de repente No toleró El volumen de líquido Que se le extrajo Cuando se le hizo La liposucción O era una persona sana Que de repente Su corazón No toleró La agresión quirúrgica Yo a veces comparo Los accidentes De cirugía plástica Con el tema De la aviación De que Uno viaja Pero uno viaja Pero siempre tiene Como su sustito Por dentro ¿No? Siempre Y usted trata De elegir La mejor línea aérea Y como quiera Usted siente Que está dando un paso Pero lo quiere dar Y lo trata De darle De la manera más segura Pero puede pasar algo Ahora Hay un tema Que es Lo evitable Entonces ante lo evitable Es donde hay Hay un comité De la sociedad De cirugía plástica Donde analiza Pasó algo Déjame ver Si lo que pasó Era algo evitable En el plano lógico Si usted Como institución Como médico Tomó todas las precauciones Para prevenir Lo evitable Entonces digamos Que usted puede dormir Entre comillas tranquilo Porque cuando un médico Tiene una fatalidad Pierde el sueño Y se trauma Ahora Cuando usted No dio esos pasos Y algo evitable Se convirtió En una fatalidad Entonces De verdad Ahí Si puede haber Ahí si hay problema Eso tiene que ser Entonces investigado Por el mismo comité De moro y mortalidad De la sociedad Y bueno Y más allá también Bueno Vamos a hacer una pausa Aquí desde Ivana En esta conversación Con el doctor Jean Paul Unity Force Proporcionar asistencia Y protección personal En la vía pública Las 24 horas Los 365 días del año Ante cualquier desperfecto mecánico O situación de riesgo personal en minutos. Una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Ilsa es un grupo empresarial dedicado a la importación y distribución de neumáticos, baterías y lubricantes. Con la más alta tecnología del mercado, ofreciendo puntualidad y eficiencia en todos nuestros servicios. Con más de 20 años en el mercado, contamos con 7 modernos centros y amplias instalaciones destinados a todo tipo de vehículos. Nuestro personal especializado te espera. Visítanos en la Avenida Luperón en la zona industrial de Herrera o en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. O llámanos al teléfono 809-537-010. Ilsa, puntualidad y eficiencia es lo que nos caracteriza. ¡Gracias! 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 La primera red 4.5G del país La red del futuro la tenemos hoy Bien, señores, nosotros continuamos aquí conversando con el doctor Jean Paul Yudicelli que es presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y quisiera quisiéramos doctor ¿de dónde son esos Yudicelli suyos? porque nos damos cuenta que usted es dominicano porque es Yudicelli Lebrón pero los Yudicelli ¿dónde son? Lebrón uno sabe que hay mucho en las matas de Falfán en San Juan Pues mira, yo soy de Ciudad Nueva para que sepa y antiguo lazareño si usted le gusta el backerball pero los Yudicelli es una familia Corsa que pertenece a Francia que emigró en el siglo XX a inicios de siglo como emigraron tantas familias de Europa a San Pedro de Macorís y se establecieron en San Pedro luego emigraron a Boca Chica a la ciudad de Boca Chica para nosotros ¿no? Sí, sí, sí y entonces ahí se dedicaron al tema del cultivo de la caña de azúcar pero yo nací y me crié en Ciudad Nueva o sea que dominicanito de pura cepa De pura cepa Doctor ya hablemos de satisfacciones de esa parte que no es el ego sino que usted dice lo que he aprendido lo he puesto en disposición de los demás ¿cuál ha sido quizás la cirugía el procedimiento? Yo te voy a preguntar ¿qué es lo que más le gusta que yo te iba a responder por él? A ver estar en lo más lindas En lo más lindas De buen gusto entonces Tiene muy buen gusto entonces si es estar en lo más lindas Pero en términos de satisfacción en el quirófano que usted haya sentido que dije ¡Wow! ¡Qué bien lo hice! ¡Qué bien! ¡Qué bien tuve la oportunidad de hacer algo! Mira, en términos de satisfacción Mira, en términos de satisfacción evidentemente cada vez que yo doy lo mejor de mí para hacer un trabajo como lo hace todo médico se siente súper satisfecho y se siente de verdad que cumplió su cometido Ahora, si tú me preguntas a mí lo que de verdad de verdad, de verdad me da satisfacción me da trabajar con los niños del hospital porque es un tema completamente diferente al asunto de la cirugía estética O sea, yo tengo voy para 23 años en el hospital y mucha gente me pregunta que por qué ellos siguen en el hospital y somos cuatro de los cuales habemos tres que tenemos un acuerdo de que el día que se vaya uno nos vamos todos No, en el sentido de que ya tenemos muchísimo tiempo uno se agota del tema del hospital porque, bueno el hospital es el hospital pero también uno siente que uno le brinda un servicio a un tipo de población que no tendría la oportunidad de obtener ese servicio especializado y realmente cuando tú tienes un niño gran quemado o un niño politraumatizado y tú ves que poquito a poco lo vas sacando adelante y realmente tú no tienes ninguna satisfacción más que una familia bien humilde te dé las gracias o tú ves que el niño luego que sale adelante va y te saluda por eso los médicos están en los hospitales y pienso que esa es la verdadera satisfacción de un médico porque son dos cosas muy diferentes la cirugía estética o sea, llenar el tema de la autoestima o el ego o lo que fuere de quien fuere o de uno mismo o de uno mismo ahora ya cuando estás en un hospital y tú tienes la oportunidad de trabajar con situaciones extremas y saber que de verdad si tú no das lo mejor de ti esa persona va a perder la vida o va a ser un inútil para siempre eso para mí yo creo que es la mayor satisfacción que puede tener un médico y por eso nosotros no dejamos el hospital doctor hablemos de la familia ¿cuántos hijos tiene usted? 5 5 5 ¿en qué edad están? desde un cirujano plástico ¡ay ya! hasta más de ahí para abajo o sea, más pequeño tú ves sí, sí, sí realmente ¿y los nietos? una nieta una nietita de 3 años hija de mi hijo mayor que es cirujano plástico que se llama igual que yo ¿han operado juntos? operamos juntos tiene 32 años hace un año que terminó su especialidad y tengo ¿y trabaja aquí en el país también? trabajamos juntos ok evidentemente él tiene sus casos yo los míos pero cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar juntos trabajamos juntos y le pregunté yo a un amigo en una ocasión que como él se hacía o como iba a ser con su hijo que terminó y que era también cirujano plástico y él me dijo que es una de las mayores circunstancias favorables que se le han dado en su vida porque uno a veces tiene hijos y no comparte el tiempo que quisiera con esos hijos y después pasa la vida y de repente tú dices caramba tuve el deseo de compartir más con mis hijos pero los compromisos la misma vida no me dejó pero en este caso es un privilegio yo poder compartir las cosas profesionales y el día a día con uno de mis hijos todos los días ¿y su esposa? mi esposa es una lo más lindera ausente full 100% de verdad de verdad si es por nosotros viviésemos allá es que bueno porque nos gusta la vida simple o sea nos gusta el campo y cuando me preguntan ¿y qué tú haces cuando vas a dormir a lo más linda? y le digo sentarme a tomar un café con mis empleados gente simple buena gente y hablar de cosas triviales que son lindas también que son una realidad de la vida ver la noche sentir la brisa escuchar lo que ellos opinan de cómo ver la vida y yo a veces me digo caramba tal vez viven más feliz que uno y pienso que por eso de verdad llevo ahí muchos años y pienso que ahí ojalá y la vida me dé la oportunidad de poderme retirar en el campo siempre quiero saber ¿qué es la belleza para un cirujano plástico? lo que pasa es que la belleza ha cambiado de época en época de siglo en siglo de lugar geográfico en lugar geográfico de repente lo que es la belleza en América Latina o lo que es la belleza en Estados Unidos es diferente y si lo que es la belleza en Europa es diferente por ejemplo la mujer europea es de senos muy grandes y le gusta eso al europeo la mujer dominicana no le gustan los senos tan grandes tan grandes la mujer norteamericana por ejemplo no le preocupa tener un trasero prominente y a la dominicana le gusta pero a la europea no le gusta o sea que la belleza cambia cambia geográficamente de lugar en lugar y de época en época o sea que el concepto de belleza es un tema amplio es un tema amplio y de debate porque lo que para mí puede ser lindo para él no lo es y lo que para él es lindo y atractivo para mí tal vez no lo sea pero hay un tema que es la armonía occidental no occidentalista entonces el tema de lo que es el concepto ya de una armonía de una armonía corporal de una armonía facial de una armonía física si el señor te lo permite poder tenerla para así conceptualizar esa armonía con lo que es una armonía también espiritual porque va también una cosa con la otra yo diría que ese es el logro de una persona vamos a hablar de una mujer yo pienso que cuando una mujer se acepta y vive en armonía con su físico se siente adorable se siente atractiva se siente con su autoestima alta y además valorada por su pareja y esa persona a su vez combina eso con una vida espiritual y agradecida de lo que ella Dios le dio y lo que ella o sea tiene para podérselo dedicar a su familia a su pareja a su entorno y a sí mismo yo diría que eso sería como el grado al que todos debemos de aspirar al que es un pico de oro también lo que pasa es que en este tema de lo que es la belleza se ha desventuado mucho el tema de la belleza y de repente se ha exagerado en lo que de repente se considera que esta persona es bella y las exageraciones no traen nada bueno y hay que hay que hay que entrar en contexto como tú dijiste hace un ratito y hablar de belleza es un tema profundo pero la belleza no es solo la belleza física son las dos bellezas exactamente doctor muchas gracias por habernos sacado este momento como siempre es muy placentero conversar con usted de regreso contigo en este tu espacio en cuanto a informar julio la verdad que presentar a esta entrevista para mi me llena de orgullo primero porque he estado muy cercana a lo que ha sido su desarrollo profesional y me ha permitido aquilatar el real ser humano que es esta mujer reina de belleza actriz comunicadora comunicadora pero empresaria pero hay una herida de su vida que es quizás la que mejor la define la de ser madre con mucho orgullo presento esta conversación que sostuvimos con Milra Quirós donde habló de sus proyectos y sobre todo de su mejor aporte a la sociedad que no son esos trabajos de las crinovelas sino su hijo Diego actualmente me encargaba de la imagen de la autoridad portuaria americana en buenas manos este pandero vamos a ver la conversación que sostuvimos en Ivana con Mildred Mildred Quirós bien señores yo estoy digo que estoy en Ivana porque estoy en compañía de Mildred Quirós y Mildred Chardot yo te voy a decir algo mi sentido pésame porque no te vamos a dejar hablar y me digas tú solamente sí a ti mismo señores de verdad que placer estar aquí antes de que lo digas no le di clase a Mildred fue a la hermana fue a mi hermana no lo que pasa es que todas las personas jóvenes que vienen en este espacio él me pregunta usted le dio clase bueno es la tremenda profesora pero excelente entonces ella tuvo la gran tarea de darle clases a mi hermana que era terrible la terrible la palabra terrible después viene Michelle totalmente había profesora que decían ay no que no me toque con Michelle que no me toque con Michelle pero así como era igual con un corazón noble bella simpática dulce bueno es herencia de todos ustedes de José tanto tú como de tus padres son personas encantadoras bueno la trayectoria de Mildred Quirós que en este caso es nuestra invitada porque también la suya es conocida pero la trayectoria de Mildred Quirós que es nuestra invitada es muy conocida pero bueno nunca está de más recrear un poco porque también van surgiendo nuevas nuevas generaciones así es nosotros los jóvenes que la veíamos a usted en el gordo de la semana yo creo que eso fue un halago vamos a interpretarlo así vamos a interpretarlo así afortunadamente porque no tenemos ni una ruta pero la pregunta que viene ahora será si él decía en su casa quiero algún día trabajar con ella porque era lo único ya que estaba al mínimo él me miraba así cuando era niño y decía wow que aquí es tan espectacular yo la quiero conocer no no voy a llegar a esos extremos no voy a llegar a esos extremos pero la verdad es que a mucha gente le sorprendió le sorprendió la decisión que tomas en una etapa de tu vida de abandonar la televisión eso sí ¿por qué? bueno una gente que había arrancado con tanto empuje arranqué con tanto empuje pero yo soy una de las personas que yo no me aferro a nada lo primero es que yo tengo a Dios como el centro de mi vida yo le pongo las manos y le digo mira que se haga tu voluntad y le digo señor o sea quiero ser madre a veces puede ser compatible pero cuando y Mildred me conoce y no me va a dejar mentir cuando yo tengo una familia que siempre me ha inculcado valores cultura amor esa unión que hay entonces yo dije wow tengo que tomar una decisión no puedo estar en dos sitios a la vez no quiero darle la educación a mi hijo en Estados Unidos quisiera que estuviera aquí con su familia con ese calor humano con el calor y la educación de mis padres que me lo dieron a mí y yo quiero que se lo inculquen al mí o también a Diego José cuando Diego José llega a mi vida yo digo cambió totalmente de yo pensar en ser egoísta en querer solamente estar en Miami porque era donde yo grababa tomé la decisión y dije bueno pues yo tengo que regresar a darle calor a mi hijo porque cuando yo llamaba por teléfono que estaba grabando mi mamá me decía ay 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 aquí está como la primera papilla porque yo lo lacté lo amamanté y casualmente estamos en la semana de lactancia yo lo amamanté por nueve meses yo me extraía la leche y la mandaba congelada desde Miami hasta acá para que le siguieran dando su leche llegó un momento en que viajaba semanal después decido llevármelo se me complica porque allá las cosas son bastante diferentes entonces yo decía no déjame yo formarlo educarlo Telemundo sigue ahí Univision sigue ahí o sea yo he dejado las puertas abiertas y si el destino está en que yo regrese regresaré háblame ¿qué edad tiene tu hijo? mi hijo tiene seis años tiene seis años pero no le gusta que yo esté en telenovelas ¿por qué? porque vio o sea en internet no sé parece que vio el reel mío besándome y todo y él es sumamente celoso y en una me hizo así me hizo como que me hizo el pin de labios no tú no tienes que me sacaste con nadie y yo ok Diego eso es actuación no yo no quiero que tú seas más actriz así me dijo entonces hay momentos y yo sé que muchas madres estarán de acuerdo conmigo hay otras que no pero fue la decisión que yo tomé y no me arrepiento primero está mi hijo que la televisión o que mi carrera hay un tema Miguel fuiste arena de belleza fuiste arena de belleza hablemos de esta etapa mi turismo ¿verdad? yo fui mi turismo en la República Dominicana en ese momento cuando pero muy muy joven recuerda tenía 17 años que estaba recién salida del colegio no hace tanto entonces no ah pero hay el detalle no mentira mentira me quité dos años fue a los 19 años Miguel yo fui la maestra de ceremonia de tus 15 yo recuerdo ahora y niñica para cualquier quien cantó con razón yo decía ¿de dónde? no yo la conozco de hace muchos años si los 15 a los 15 años es verdad pero yo dije que maestra de ceremonia pero la amo casi de la misma edad lo que pasa es que yo era la más locuosa el grupo de amigas de mi entonces ahora entiendes Julio yo decía yo decía wow mira a mi rechardón como presenta mira que hermosura yo quiero ser como ella ahora la maldad para mí el tema no tú eres un motivo de inspiración para muchas mujeres que por lo menos quieren empezar lo que es el medio de comunicación tú has ido y no es porque estás aquí simplemente porque te conozco y conozco tu descendencia también y tu formación eres una mujer muy centrada eres muy emprendedora y te ve los pies sobre la tierra yo voy a brindar por mí todo lo que ya me di así es salud y tú sabes que perdí Julio sabe que es la verdad que es un cariño de muchos años ay muy bueno que es el vino hablemos de tus de tus emprendimientos ajá eres una mujer muy emprendedora no me quedo tranquila sí eh puedo empezar un negocio por mal manejo por x por y quiebra no me doy por vencida vuelvo y abro otro y así sucesivamente no importan las piedras que uno encuentre en el camino si uno tropieza y se queda ahí se quedó ahí y murió más vale uno decir guau lo intenté aunque fracasé pero no importa que decir guau quise intentarlo y no pude por miedo por temor yo soy una persona que a pesar de la actuación que ha sido una de mis principales fuentes de ingresos muy buena gracias a Dios pues también trabajé como en la tienda de mi mamá como vendedora nosotros teníamos una tienda de joyería de artesanías dominicanas ahora mismo ayudo a mi papá en el hotel tenemos un hotel en la zona colonial donde eh eh son pocas habitaciones se llama estar la colonia y está justamente a 10 metros de la catedral primada de América y eso está tomando un auge entonces más o menos lo oriento a raíz de ese hotel pues abrimos una cafetería que se llama la cafetería la colonia para brindarles el desayuno el almuerzo la cena tanto a los turistas a los huéspedes como a los turistas que van a visitar la zona colonial en este momento eh lo estoy remodelando porque estoy a las exigencias de mi entorno para dar un mejor servicio y para brindarles una mejor atención a mis a mis turistas a mis clientes también estoy en autoridad portuaria a mis turistas a mis turistas a mis turistas portuarias hablamos de esa etapa bueno es interesante me encanta realmente yo soy ahora mismo la directora de comunicaciones de autoridad portuaria dominicana don víctor gómez casanova pues un momento dado me ha dado esta oportunidad me dijo ven acompáñanos y sé la asesora de comunicaciones y empápate más o menos de todo lo que estamos haciendo yo les digo algo o sea yo no sabía lo que era portuaria hasta que llegó víctor gómez casanova así es yo no sabía le ha dado un perfil a esa institución de hecho se llamaba apordón mucha gente dice apordón apordón ok apordón pero nadie sabe el verdadero significado que ahora mismo es autoridad portuaria dominicana señores los carros la comida la ropa todo viene por mal todo desembarca en los puertos nosotros tenemos 16 puertos unos cuantos están concesionados otros son de nosotros y nosotros les tenemos que dar calor a eso y es increíble el esfuerzo el empeño de don víctor gómez casanova de hacer un renombre de lo que es autoridad portuaria y de verdad que que empecé de abajito y he ido cogiéndole como el gustico a lo que es todo lo que él hace porque él te emprende una energía y un entusiasmo porque él dice yo quiero esto eso sí que hoy tenemos 5 actividades y eso es guau guau y no se cansa entonces eso es lo que él ha transmitido a todos nosotros principalmente a nuestros directores y los directores pues entonces se lo transmiten también a sus empleados y hay una armonía que es distinta ustedes entran autoridad portuaria y es totalmente diferente de hace un año atrás después de esa experiencia tan enriquecedora de la primera maternidad seis años ya de felicidad por esa maternidad no crees que llega el tiempo de la segunda maternidad por eso me tomé un draguito porque tengo que no haya el tiempo de buscarle un hermano una hermanita yo quería ser madre yo quería ser madre yo quería experimentar eso yo quería saber que era lo que es la maternidad estoy feliz con un hijo tu hijo no te reclama un hermano una hermanita a veces me dice puedo ay mira que mami yo quiero un hermanito un hermanito y me agarra y me soba la barriguita yo le dije ay mi amorcito que confórmate con tus amiguitos con tus primitos no la verdad que no hoy en día hoy en día primero pero no es un problema porque se pone igual después sí claro después va después vuelve a su nivel ajá sí claro porque lo que pasa es que tú sabes que nosotras hoy en día las mujeres que somos las que criamos las que educamos las que estamos pendientes de todo somos mamá papá llevamos una casa todo atendemos al marido también entonces nosotras nos debemos a muchas cosas y la calidad el tiempo que requiere cada niño o sea es demandante entonces yo sé que yo decidí tener uno porque me programé para uno la educación está muy cara entonces también independientemente yo prefiero pues sacrificarme me decía bueno ya yo sé lo que es la experiencia de madre ya yo dije que quería un hijo ya sea hembra o varón Dios me bendijo con un varón pues perfecto nunca descarté si hubiese estado en una relación pues matrimonial tener a otro hijo por X o por Y decidí en ese momento ser madre soltera y ya me enfoqué y me encerré y dije es uno solo y punto bueno vamos ahora un contacto de publicidad y sería interesante cuando regresemos porque no todo es portuario no todo es el local que hace mil de tiros en sus horas libres así que hablaremos de esto cuando regresemos Security Force Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas los 365 días del año ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal en minutos una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección Security Force yo pago mi luz al día como debe de ser así recibo el servicio y cumplo con mi deber pagando puntual la energía que consumí ayudo a iluminar el futuro de mi país ponte claro canteate con el pago si queremos energía paguemos la luz al día paga hoy mismo tu factura de la luz en las oficinas y puntos de pago de EDENORTE EDESTE y EDESUR Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción siempre ha sido la primera de riquezas está llena de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega es una tierra de primera una tierra con historia que nos corre por la esfera es una tierra de primera playa, cerveza, cacao y ron trabajo, merengue y un franco es una tierra de primera una tierra generosa una tierra de primera ministerio de industria ministerio de industria y comercio generando empleos y progreso nos une el mismo latido el latido de esta tierra un ritmo constante de gente que no para de soñar y que siempre saca de abajo para seguir adelante un latido que suena desde nuestras montañas hasta el azul más profundo de nuestras aguas un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer un ritmo que sale de la fe y de las ganas de cada día ser mejores es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón República Dominicana el país con el corazón más grande del mundo si tu bebé es prematuro mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la cuarta semana de nacido puede producir complicaciones oculares incluso la ceguera en el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad de los cuales 25.000 viven en América Latina campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Mueve montañas Sí Así se llama mi marido Anselmo Aguilar Anselmo, por favor no se aplica por lo que tú más quieras por favor yo soy tu esposa un trapo que tiras y recoges sin el menor respeto de rodillas decías ¿viste el regalito que te tenía? amorcito ¿quién tenía la razón? ¿quién tenía que hincarse? vete al diablo a molestar a la perra que te parió porque nunca más vas a volver a apoyarnos una mano encima a Mariana y a mí vaya vaya con Anselmo estoy segura que con él va a encontrar todo lo que necesita Ramiro está muy contento perfecto tengo tres horas esperándote que esté maldito al aeropuerto un minuto más y me vuelvo loco Guillermo Ivana un lugar acogedor que te invita a buenas conversaciones como justamente lo hacemos con esta mujer que conjuga inteligencia determinación sentimientos y sobre todo una gran formación personal y familiar que donde quiera que está mi retiro marca la diferencia ay gracias de verdad que bonita mil retiro pero no todo es trabajo no exactamente le ibas a preguntar si no todo es trabajo le ibas a preguntar si tiene pareja si que hace yo creo que eso yo lo que dije antes de la pausa usted fue que anunció que antes de la pausa no todo es trabajo como se divierte pero no se puede divertir claro que sí oye se puede divertir pero él sabe porque lo dice él sabe porque lo dice eso me aburrí de sentarse en un bar solo por ahí no 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 lo que pasa es que él me ha visto entonces ya quiere sacar lo que pasa es que él hace coaching conmigo la conversación de como yo me divierto pues déjenme decirle mis amigos televidentes que a mi me encanta bailar me encanta comer me encanta jugar dominó me fascina en mis tiempos libres trato trato de ir a Jarabacoa que tenemos una casa allá donde está el río Jimenoa que nos pasa por ahí es un es un paraíso para mí refleja paz amor así como que una tranquilidad y sobre todo uno jugando ahí dominó para jugar dominó y para bailar hay que tener hay que tener compañía ah ya ya nadie juega dominó solo y nadie baila solo no pero yo con mi pareja que si tengo mi pareja no me gusta jugar dominó juega muy malo entonces nos matamos no es frente no es frente no sabe jugar dominó es la nota yo lo pongo a anotar la nota mi amor por favor si baila muy bien nos divertimos mucho dominicano si ajá tú lo conoces no te hagas lo que pasa es que Julio es una persona tan discreta y tan caballero que es hola y ya ya muy bien como tiene que ser es un muchacho joven es un emprendedor es trabajador vamos de la mano y lo más importante es que es un corazón noble ya tiene sus hijas o sea que no necesitamos pues más y eso fue algo que se negoció desde un principio no hay necesidad de tener más de crecer en la familia simple y llanamente vamos a darle el valor el calor y esa compenetración familiar a nuestros hijos algún proyecto para la televisión dominicana bueno eh si tengo tengo una oferta para trabajar en como copresentadora vamos a decir así con un doctor aquí y estoy evaluando esa eso vamos estamos hablando ya con la productora a ver cuándo vamos a empezar a rodar y todo lo demás y va a ser un programa diario Mildred tú hiciste muchos papeles antagónicos y el que te conoce sabe que nada de lo que hacías nada nada simplemente me ven los ojos y dice ella es villana eso es Mildred y así ha pasado por ejemplo Telemundo me llama y me dice mira tenemos un personaje que eres tú la que encaja perfectamente son mejores porque mira mira gozas con el novio de la protagonista todos los capítulos que además te lo quitan al final al final solamente cuando tú decides pero espérate un momentico Julio ¿a qué ella llama gozar? no bueno bailas, bailas al protagonista ajá no, 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 no escucho, no escucho ahora van a subtitular va mejor así totalmente totalmente uno disfruta mira cuando uno es villano uno tiene tanta libertad de jugar con ese personaje de cómo ser sensual de cómo mirar de cómo seducir y no solamente el protagonista porque también la villana osa por optar por otras opciones también cuando el protagonista está ocupado exactamente la más divertida esa es la más alegre tápatelo mi amor yo estoy contigo porque quiero porque te amo no supongas cosas que nunca me han pasado por la cabeza más bien revisa tu mente sucia uno nunca sabe después ¿qué pasa? ¿qué pasa? un momentito ¿de qué estás hablando? yo no he dicho nada de matar a nadie está bien Juan Pablo acepto con tal de que todo se haga en nombre de la buena fe ¿Un par nomás? Vaya, vaya ¿Y cómo fue que César vio el sí? ¿Lo drogaron? ¿Lo emborracharon? ¿Acaso estás embarazada? No tienes que explicarme nada Me has engapuzado, me has humillado, me has utilizado Te has reído de mí, diciendo cuánto me necesitaba Pero esto ya acabó Yo te quiero, no digas eso Bonita forma de demostrarlo, casándote con esa momia Ay, Sebas, ojalá que todo esto me salga bien ¿Son de verdad los besos? Sí, claro que son de verdad, Milred No, porque yo quiero que soy un protagónico con Chayanne Y que él me diga a mí que es de mentira Y yo, mire, actúe y venga No, que venga No, no, él no te va a decir eso Él se derrite Él es una persona muy profesional Pero déjame decirte Que todos, todos los besos son reales Hay formas de serlos Forma de darlos Forma de trucarlos Pero a la larga son real Porque tienes un contacto físico con esa persona Ay, tú sí has sufrido, hija mía Ay, totalmente Cuando veo cosas que me dicen Me ha llamado en dos o tres ocasiones Y me dicen Mira, te tenemos para este personaje Y ahora cuando lo veo Yo digo Ay, Dios mío Mira el personaje que yo iba a hacer Ay, Dios mío Yo lo hubiese hecho mejor Yo me lo como, mire Y que no vamos a ver Mire a ver No, pero mentira Relájalo Simple Yo digo, bueno Las cosas cuando están para uno Están para uno Es así Es así Y bueno, nada Yo feliz Feliz nosotros De que tú nos hayas Nos hayas dado esta oportunidad A mí de compartir Este momentito tan agradable ¿Y por qué vamos a brindar? Ay, por todo lo bueno Todas las bendiciones Las que hemos recibido Las que nos faltan por recibir Así es Que vienen muchas Muchas Decretado en nombre de Jesús Amén Amén Bueno, pues gracias de nuevo a Ivana El restaurante Ivana Al doctor Jean-Paul Iudicelli Por esta excelente conversación Y a Milder Quirós También por habernos acompañado En este encuentro informal de hoy Así es La verdad que misión cumplida Y el deseo de Como siempre la promesa De superar la entrega por venir Y a un inseparable entre nosotros Que es el Ramón Bilbao La misión limitada Nuestro eterno compañero Toma Un ano Que es el Rico Bota 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 CC por Antarctica Films Argentina